¡Suscríbete al canal! 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 Si, lo amas a él Y es lo normal Quieres serle fiel Esa es tu voluntad Pero quiero que me escuches un instante Y que hagamos un pacto entre tú y yo Que gastemos el fuego que nos queda De aquel amor que no se consumió Ven, atrévete ahora a ser mi amante Y pidamos perdón luego a todos Ven, hagamos el amor de mil maneras Después adiós y aquí nada pasó Si un día quise cantar Era por verte feliz Por querer imaginar Que esta canción la escribí Solo por verte soñar Solo por verte reír Una canción especial Y que se parezca a ti Déjame darte calor Déjame amarte Te quiero amar En un sistema solar Donde mi sol Donde mi sol sea tu corazón Sé que no soy el mejor Pero prometo hacerte feliz Yo también sé que es dolor También me han hecho sufrir No digas que es igual Es igual, es diferente Mira el otro lado de la gente En donde voy a estar siempre presente Porque sobre el abismo hice un puente Para ti Allá mejor no digas nada Probemos hablarnos sin palabras Sé que hay un lenguaje propio Para hablar con los ojos Y saber cuánto se ama Mucho o nada Necesito borrar la duda Y saber que me amas Mucho o nada No se puede ocultar El alma con la mirada Sígueme en todas las redes sociales Arroba BBJ.scar BBJ.scar No podrás vivir sin mí Porque casi todo te enseñé Porque fui ¿Quién te hizo llorar? No podrás vivir sin mí Soy tu hombre Sin condición Porque yo Es calvento polín No podrás vivir sin mí Soy el hombre Que a ti te guía Porque soy Capital de tu barco Soy quien descubrió Cómo excitarte lentamente Soy el hombre Soy el hombre al cual tú le entregaste Tu inocencia Soy a quien le diste lo mejor De tus encantos Soy quien te enseñó Soy profesor de lo que sabes Soy el que conoce los efectos de tu cuerpo Soy el que te calma Cuando contigo Cuéntame de verte Ese sueño Yo pienso que No son tan inútiles Las noches que te vi No te marchas y que No pienso discutírtelo Lo sabes y lo sé Al menos quédate Solo esta noche Prometo no tocarte Estás segura Hay veces que me voy Sintiendo solo Porque conozco esa sonrisa Tan definitiva Tu sonrisa Que a mí mismo Me abrió tu paraíso Se dice que Por cada hombre Hay una como tú Pero en mi sitio Ocuparás con alguno Igual que yo Mejor lo dudo Aunque esta vez Agachas La mirada Me pides que sigamos Siendo amigos Amigos para que Maldita sea A un amigo lo perdono Pero a ti te amo Pueden parecer banales Mis inciendos naturales Y hay una cosa que Yo no te he dicho aún Que mis problemas Sabes que Se llaman tú Solo por eso Tú me ves a hacerme el duro Para sentirme un poquito Más seguro Y si no quieres Dime en sí ¿En qué he fallado? Recuerda que también A ti Te he perdonado Y te he perdonado Y tú dices Lo siento No te quiero Y te me vas Con esa historia Entre tus pies Una noche de fiesta Un escenario Tu silueta aparece Entre la gente Yo cantando y mi voz Entre meses Pues juraba que Tú no vendrías Pero no fue así Ya estás aquí Créeme No imaginaba Tener conmigo La fortaleza Que tú me dabas Créeme Porque no siento Que nunca más Volvería a fallar En mis sentimientos Yo te juro Que ella para mí No vale nada Yo te juro Que mi vida Sin tu amor No funcionaba Gracias por estar Conmigo Gracias por estar Noches atrás Qué hermoso placer Qué maravillosos Aquellos días Hoy ya perdí La razón de mi ser Se fue de mi cuerpo La alegría Qué tonto fui De jugar con tu amor Siempre pensé Que volverías El tiempo pasó Y supe mi error Te ruego perdones Mis mentiras No pude darte Todo mi amor Siempre llevado Por la tentación Hice juguete De tu corazón Y ahora sé Lo que has sufrido Día tras día He aprendido A vivir Con mi tristeza Y con mi sufrir Poco a poco Me siento morir Porque temo Que te he perdido Morir de amor Morir de amor Póngate a ponerte A pensar en él En vez de que vivas Llorando por él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él Y no llores por él Recuerda que hace mucho tiempo Te amo Te amo Te amo Quiero hacerte muy feliz Vamos a tomar el primer avión Con destino a la felicidad De felicidad Para mí eres tú Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él Piensa en mí Llora por mí Llámame a mí No lo llames a él A él No llores por él Directamente de un churro DJ Oscar El 9 de 2 y medio Quiso ser la estrella Quiso ser la estrella Que más brillaba Pero en el cielo No se notaba Quiso ser gaviota Que al sol llegara En el camino Quemó sus alas Quiso ser la lluvia Quiso ser la lluvia Y no era agua Quiso ser el fuego Y no era llame Soñaba con ser algo Y nada más Quiso ser de las más Pobre diablo Pobre diablo Pobre diablo El destino te ha tendido Una trampa, pobre diabuela, pobre diabuela Cuando ya aparecía el fin, alguien te salva El amor te ha dado lo que buscabas El de morir si no estás a mi lado, si tú no estás No me vayas a dejar El aire me falta, se agita el corazón Donde quiera que tú estés Necesito tu amor, necesito todo tu calor Tu sentido del humor No quisiera despertar Y tu cuerpo ya no está Donde hay otra chica como tú Si tú no estás, yo me voy a morir Si tú no estás, ya no puedo seguir Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz, estoy junto a ti Para siempre Que me turbe tu grito, no me asombre si tu voz Al vacío en soledad Una vista en alta mar Fugir de no sin romper ¿Cómo hacer si tú no estás? Vale más la palabra, vale más la eternidad Que un vacío en soledad Y la brisa que al pasar Y la brisa que al pasar Una huella desparará Que la niña de mis ojos eres tú Si tú no estás, yo me voy a matar Si tú no estás, todo lo puede pasar Si tú no estás, que la pena me acompañe Solo puedo ser feliz Solo puedo ser feliz Estando junto a ti Para siempre Porque esa noche pensaba que tú Andabas con otro Me di que llevar por el despecho Y la rabia dije ¿Qué le puedo hacer para lastimarla? Y de repente tocaron mi puerta Y su mejor amiga llegó Y dijo Quiero hablarte ¿Qué le estás pensando mal? La reconté contra la puerta Y la quise desnudar Porque sabía que ella me amaba en silencio Hace mucho tiempo atrás Y derrochamos mi amor esa noche Los dos pecados Aquello estaba mal En la mañana se abría la puerta Era ella llegando Y nos miró al pasar Destrozada nos dijo ¿Qué ha hecho con mi amor? Y se puso a llorar Si, fui yo Que no pudo acercarse Y decirte a los ojos Que vive por ti Quizás debo a pedirte perdón Quizás solo te hice un favor Si, fui yo Aprendí a querer con orgullo Tal vez me han herido Y tú pagas mi error Quizás solo fui un mal alumno Quizás sufro de indecisión Soy mi propio traidor Soy mi propio traidor Prefiero aceptar que he perdido Aunque muera por verte Mi orgullo me vence Soy mi propio traidor Por no decidirme Por no decidirme Y llegar por sorpresa Y tocar a tu puerta Bajar la cabeza Quizás no aprendí a desnudarme Quizás sea tan solo un cobarde Quizás esta vez Me tracione el orgullo Y aceptes mi culpa Y no sea muy tarde DJ Oscar Te pone a bailar Con los diferentes géneros musicales Por esto y mucho más Tienes que formar parte De esta fantasía hecha realidad Algo está cambiando ahora Todo cambia de lugar Aún no entiendo esta forma No comprendo tu manera De quererme y amarte Todo me parece extraño Me estás ocultando algo Si me quieres la mitad Si me amas la mitad De lo que dices Ya no quiero no les tardé Solo quiero que me digas Si te importa lo que pienso Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Tan pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices Ahora quiero que me digas Ahora quiero que me digas Si te importa lo que pienso Siento que no me deseas Que ha pasado con tus ganas Si me quieres la mitad De lo que dices D.J. Oscar Haciéndote recordar De aquellos momentos en que te escapabas Del salón de clases Del salón de clases Perdóname Porque de mejor manera No te he dicho que te quiero Pero el tiempo y la distancia Me han ganado la batalla Perdóname Porque mil veces Mis pupilas te han fallado Y se estrellaron en las curvas Más de otro cuerpo solitario Porque el amanecer De nuevo me sorprendió Queriendo acariciar el cielo En otra pie que en otro lecho Y sin poder de escapar De un bajo instinto animal Que en vez de amor me dejó Sentimiento fatal Arañándome No 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 puedo jugar Al amante casual No puedo robarte La felicidad No puedo vivir engañado Si todo lo tengo a tu lado Perdóname Eres Lo bello de una mañana Lo verde de mi ventana La nueva luz que me bañía Me levanta Eso eres Un filtro de un cigarrillo Es un primer estribillo Para alegrar mi garganta Que te canta Eres todo lo que amo Eres todo lo que tengo Eres todo lo que quiero repetir Eres todas las mañanas La brisa que de mi cara Que en mi cabeza Eres todo lo que amo Eres todo lo que tengo Eres todo lo que quiero repetir Eres todo lo que quiero repetir Lo bueno de mi recuerdo Mi alegría todo el tiempo Eres como pasar la mañana, la tarde que es momentaria Y me acompaña de brisa y de sol para encontrarte Cuando se muere la tarde, en un rincón de la luna Y amarte todas las horas, una a una Eres todo lo que amo, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir El día entero te pienso, la noche se ve en mis sueños y deseos Eres todo lo que amo, eres todo lo que tengo, eres todo lo que quiero repetir Besos y caricias me hace sentir, solo recuerdo y soy muy feliz Un día entero eso eres tú Donde quiera que voy, donde estés, tu recuerdo es ternura, es dicha y placer Un día entero eso eres tú Es que tiene mi corazón, prisionero por tu amor Un día entero eso eres tú Todas las mañanas, junto a tu ventana, clave les tendré para ti, mi amor Se tienen todas las redes sociales Arroba dbj.oscar Dbj.oscar Un día entero eso eres tú En estos días no sale el sol, solo tu rostro, mi amor Un día entero eso eres tú El día entero te pienso, la noche se va en deseos Un día entero eso eres tú, no quiero ver la luz del día, si no tengo tu amor, vida mía Un día entero eso eres tú Amanecer en la cama y besarte como el día Música 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 Música